Le voy a pedir perdón, pero perdóname tú también, perdóname los dos, ¿sí? Tu papá se estaba haciendo pasar por cubano, con razón recuerdo haberlo visto antes, él piensa que mi mamá estaba haciendo cosas malas y tú piensas igual, ella lo acusó delante de los comerciantes porque él estaba mintiendo, ¿tú qué querías? ¿Que mi mamá esté tranquila? Ella se estaba defendiendo Sí, sí, claro, ella lo acusó y lo trató pésimo porque él se hizo pasar por una persona diferente Tú piensas igual, ¿no? Ángel, yo soy una persona comprensiva, pero si hay algo que me duele... Es que traten mal a una persona que quiero Y si tú vas a pensar igual y vas a hacer lo mismo, lo mejor... No, no quiero terminar contigo, no quiero terminar contigo ahora No quiero verte ahora Quiero estar sola Nunca pensé que me harías doler tanto Suéltame ¿Oí? ¿Qué fue? ¿Cuándo hacemos algo? ¿A qué? ¿Tu patrona chibolera nunca te ha suelto a la cadena? ¿Sabes quién me preguntó por ti el otro día en un tonito? Milen No, pues griego ¿Cómo vas a comparar a mi señora con esa ronquita que se regala por media botella de chela tibia? Yo ya estoy jugando en otra división Estoy en otro level Oye, ya, 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 está bien Más bien, ¿cuándo te caes por mi casa para jugar Dota? Si quieres nos vemos el fin de semana Y de paso cerramos algunas inversiones Camilita, buenos días ¿No vas a entrar a saludarme? ¿No se suponía que me ibas a acompañar a negociar con los compradores de Junín? Los somíferos que estoy tomando me cayeron pésima ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fui? Yo solito he vendido 5 mil correas de Alberta Gallardi ¿Ha visto el mercado? ¿Cómo está? El euro está bajando de una manera estrepitosa Es momento de comprar Pobre chique, pierdas la plata de mi familia Yo estoy invirtiendo mi propio dinero y me va súper bien A diferencia de ti, yo lo único que hago es traer bienestar y dinero a la empresa En cambio tú lo único que sabes hacer es gastar Yo cerré el lote de cartera La cerraste porque yo ya había negociado el contrato Lo único que hiciste, Camila, es cobrar el cheque Mira, si no fueras la hija de María Eduarda Estarías vendiendo huevitos de codorniz en un paradero seguramente Deberías intentarlo Quizás así deje de ser un parásito A mí me respetas, imbécil Gánate mi respeto Si en este momento la empresa tendría una reducción de personal Tú serías la primerita en salir Lo único que sabes es gastar Siempre estás estirando la mano pidiendo Mamá, dame nada más dinero Por el resentido acomplejado ¿Qué más? ¿Cómo vas a acabar con tus insultos? Diciéndome que soy un muerto de hambre ¿Lo ves? No eres original, Camila Tú nunca vas a ser como yo Grata en la cabeza Yo voy a ser recontaminario Y lo voy a conseguir solito Eso es lo mejor de todo Eso es lo que me pone feliz Lo voy a conseguir solo Ahora, me hace un tiempito Tengo que estudiar en internet mi curso sobre finanzas Deberías quedarte Así aprenderías algo en la vida Yo tengo una maestría Sí, claro Tú tienes una maestría Pero en la cancha Eres cero No existes No sumas Así que mejor vete No voy a ser contagioso Escúchame, no me dejes Por favor, tú eres lo único que tengo No me importa que seas con otras Pero por favor, no me dejes Escúchame Los hombres tienen necesidades Una mujer diferente cada noche Si tú estás dispuesta a aceptar esa parte del tro... Jefa, el vestido está bonito Pero como que le falta un poco de gracia Así lo pidió la clienta Sencillo, pero elegante Pero jefa, ¿por qué no le pone un velito o unas rositas en la cola? Para que algo sea elegante no necesita tener mucha cosa Además, el día de la boda es el día más importante en la vida de una chica Tenemos que hacerla feliz Bravo, Clarita querida Qué discurso tan maravilloso Por eso llegarás lejos Eres inteligente, talentosa Y tienes un olfato para los negocios que ya quisiera venir Señora, ¿qué quiere? ¿Qué hace aquí? Vengo a agitar mi banderita blanca en son de paz Como ves, estoy sola Sin seguridad, sin compañía Sola para hablar contigo frente a frente Vengo a ofrecerte un puesto de trabajo Con mi staff de diseñadores Me parece que yo ya le dije que no Así que, retírase, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué asusta acá? Nada que te importe, Ibsen Da la media vuelta y regrésate para La Habana No se burle de mí Y no cargue mi paciencia ¿O qué? ¿Me vas a amenazar? ¿Sabes quién soy yo? Tú eres una manipuladora Capaz de hacer lo que sea con tal de traerse abajo a la mujer que quiero Eres de lo peorcito que he visto en mi vida Y sé que eres capaz de hacer cosas peores Aprende tu lugar, querido Nunca nadie me ha hablado así Bueno, ya es hora de que alguien te ponga en tu sitio y te diga las verdades a la cara A mí no me da miedo ni tu poder ni tu plata Así que no me presione Porque al final me va a encontrar